Seguimos recorriendo los distintos restaurantes de clubes y esta vez nos tocó uno muy especial. Vinimos al Estadio 1, en Avenida 1 entre 55 y 57, para conocer el primer lugar donde podés comer literalmente al lado del pasto de la cancha. Bueno Fede, estamos para arrancar. Se ven bien estas rabas, ¿eh? Particularmente me encantan las rabas. Tabor verano. Full verano, me siento en la plaza cuando como rabas. Y primer bocado, ¿cómo está? Increíble. La lioli, ¿qué onda? ¿Pica? Avísame antes, ¿eh? No pica, falta limón, no le pusimos limón. Tiremos el limón. Están muy bien las rabas, ¿eh? Pero lo lindo es el plano, digo, comer así. Si me extiendo un poquito, toco el césped. Ey, olvidate. Increíble. Bueno Fede, llegó la hora, ¿eh? Quiero que le pongas puntaje. Eh, hoy viene bastante malo. Uh, hoy sos vos el malo, el pachano, el polino. Dale, a ver, dale. Siete. Me gustaron. El plato lo que tiene a favor, para mí que le da mucho puntaje, es muy abundante. Sí. Pueden comer dos, pero tranquilamente. Sí, sí, sí. Yo le voy a poner un, para ser un poco más buena que vos, pero tampoco tanto, le pongo un 7.50. Coincido con vos, la importancia de la abundancia del plato y a su vez, las salsitas en la lioli a mí me encanta, le da un toque clave. Así que, 7.50 para mí. Y hay algo para mí, que creo que tenemos que tener en cuenta y que le da más puntaje. La puesta del lugar. O sea, no es lo mismo comerte en un restaurant cualquiera o en un bar y comer acá en la cancha, teniendo la cancha al lado. Con permiso. Sí, Angie, contanos a ver qué trajiste acá, que se ve muy bien, ¿eh? Es uno de los platos nuevos de la carta. Es un vacío, acompañado de una guarnición de una tortilla, con un alioli también de rúcula. Tiene un chimichurri, también tiene una opción, para quien quiera ponerle, una criolla. Bueno, feo, al ataque, ¿no? Al ataque, al ataque, a probar, a ver. Soy fanática de la tortilla de papa, pero soy quisquillosa con la tortilla de papa, porque a mí me gusta que esté babé. El vacío tiene toda la pinta. Sí. Bueno, el vacío está muy bien. Aprobadísimo, ¿eh? Mientras, ¿cómo voy a ir pensando el puntaje? Sí, Fede, ¿qué me decías? Pregúntame, ¿qué estás sintiendo con este vacío? El vacío, espectacular, tío. Hasta ahora lo que hemos probado, yo cuando llegó le desconfiaba mucho, porque es una carne difícil, ¿viste? Generalmente queda dura y desmenuzado, así como nos dijo Albino Tinto, todo. Estaba espectacular, ¿no? 9 puntos. Mirá que bien, ¿cómo se dio vuelta? Ahí llegó el bueno, me encanta, me encanta. Como decías vos, era curioso el que hace a Lioli, quedó increíble, no me lo esperaba. Así que yo voy a seguir con mitad de puntaje, no voy a poner un número redondo. Bueno, sí, voy a ponerle decimales y un 8.50, que está muy bien. Y a todo lo que digamos de este lugar, hay que sumarle. ¡Pah! Bueno, Matías, me interesa que nos cuentes un poco el secreto de esta cocina. ¿Qué tiene esta cocina que no tiene ninguna otra? Bueno, el secreto de esta cocina, la materia prima y la calidad de gente con quien trata esa materia prima. No nos olvidemos que teniendo un buen producto, también necesitamos de una mano que haga ese producto hasta llegar al comensal, ¿no? Todos los días de la semana, además de cuando hay partido, es el único club de Latinoamérica que tiene el restaurante sobre la cancha de juego. Esta es un poco una idea que salió con la creación del nuevo Estadio de Estudiantes de La Plata, ¿sí? Desde el inicio, ¿sí? Por eso se le agradece también mucho a Sebastián Merón y a su gestión. Nada, esta apertura de cabeza y novedad que es el estadio, que no solo con lo del restaurante, sino con toda la tecnología que tiene el estadio en sí, que es muy moderno. Aquí tenemos una Apple Camber. Lo bueno de esta opción es que apta celíaco. ¡Oh, buenísimo! Así que, eso está bueno, tenemos opciones de manera celíaco, súper importante. Torta León, que es la clásica Red Velvet, con crema y dulce de leche, y un bizcochuelo de frutos rojos, y una chisque de frutos rojos con una reducción de frutos rojos al malvete. A la carga. Probamos, yo voy con esto, me encanta, me encanta el Apple Camber. ¿Para agarraste la torta León? No, el otro. Todavía no, estoy yendo como de atrás para adelante. Yo me sorprendió, que pensé que no me iba a gustar tanto, porque soy más de la manzana. La torta esta de León, es excelente, pero excelente. Le subió a la vara al lugar un montón, yo que soy muy dulcera además. Así que, voy a arrancar yo poniendo puntaje en este. Voy a poner un 9, porque me encantó. ¿Qué viene el 10? Para mí, no hay con qué dar. ¿Podemos decir que el restaurante de estudiantes es un éxito? Eh, sí, parece un chivo, pero no, es real. Sigue avanzando, sigue encarregando. La comida es muy buena, la comida es muy buena. Si hiciésemos como un fixture de cuáles avanzan, para mí este clasificó. Sí, 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 seguro. Sí, 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 cumplió con las expectativas de la puesta del lugar y todo. La comida está al nivel de la puesta del lugar. La comida está al nivel de la puesta del lugar.